Buenas noches, don Javier. Como siempre, encantado de estar en su programa y un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vayamos por partes. ¿Qué le parece que la izquierda española está en contra de enviar ayuda bélica a los ucranianos para defenderse de la invasión de Putin? Pues, evidentemente, la izquierda española está relacionada con el régimen de Putin, de alguna manera. Sobre todo teniendo en cuenta que el régimen de Putin está financiando a comunistas ucranianos que, evidentemente, están propagando las bondades supuestas del régimen comunista de Putin. Y estos comunistas ucranianos están en conexión con Podemos. También Podemos intenta blanquear un régimen comunista como el de Putin, porque no olvidemos que Putin ha engañado a Occidente, haciendo creer que ya había pasado la época comunista y está demostrándose en este momento que no era así. De hecho, en anteriores ocasiones hemos comprobado cómo declaraba Putin que lo que más le ha sorprendido negativamente y lo que más le preocupaba a él es la caída del muro de Berlín y la desintegración de la antigua URUS. Por tanto, estas declaraciones eran la antesala de esta invasión a Ucrania. Pero no olvidemos que el comunismo no ha muerto, está más vivo que nunca y Podemos, lo único que está haciendo es defender al régimen de Putin y blanquear esta invasión y esta masacre. Igual que Irene Montero se ha escudado en el no a la guerra para que… Es un mensaje que le está lanzando, aunque nadie le va a hacer caso, pero es un mensaje que está lanzando a la población ucraniana para que se rinda. Y es todo lo contrario lo que hay que hacer, es enviar armas para que se defiendan del comunismo, porque la clave de todo esto es que está jugándose la subsistencia de un régimen liberal, de una democracia occidental, que es lo que quiere realmente Ucrania, convertirse en una democracia al estilo occidental. Y Putin lo que pretende es anexionarla a un régimen imperialista, el de toda la vida, el comunista y el del nacionalismo ruso, por decirlo de alguna manera, don Javier. ¿Y qué le parece ahora que los rusos están acusando a los ucranianos de ser nazis? Pues lo ha dicho perfectamente este señor, el diputado de la Asamblea de Madrid, el señor Portero, tanto en cuanto es una persona con mucha autoridad para proclamar estas declaraciones, ya que es víctima de ETA. Ahora, con lo que ha dicho el señor Portero, se resume todo. El presidente de Ucrania, el señor Zalensky, creo que se llama si no me equivoco. Volodymyr Zelensky. Zelensky, pues es de origen judío. Por tanto, lo de desnazificar Ucrania, pues supongo que querrá decir que no quiere a personas, a ciudadanos con ambiciones de democracia en Ucrania lo que quiere es súbditos para convertir a Ucrania en una parte de la futura nueva Unión Soviética y, evidentemente, pues que formen parte de un rebaño bajo una dictadura comunista con un dictador que es Putin. Es la percepción que tiene Putin y Ucrania, por supuesto, pues es uno de los países que en su día fue miembro de la URSS y, por supuesto, lo que quiere es recuperar a todos esos estados que ya no forman parte de la URSS para volver a constituir a Rusia como un imperio. Todos debemos recordar, don Lucio, que el Parlamento Europeo ya condenó al comunismo como un régimen criminal y asesino al que se achaca la muerte de más de 100 millones de personas. Sí, lo que ocurre es que en España también se debería hacer caso, se ha hecho caso omiso, pero lo que debería hacerse en España es tener como referencia a esta declaración y, como ocurre en Alemania, pues evidentemente los partidos comunistas y los partidos nazis, aquí no hay ningún partido nazi en España, pero si hay partidos comunistas como el de Podemos, deberían ilegalizarse, porque si no... Pero, don Lucio, ya se intentó cuando el Parlamento Europeo aprobó esta resolución en Estrasburgo, algunos partidos, PP, Vox, Ciudadanos, quisieron llevarlo al Congreso de los Diputados justamente para hacer la traslación de esta misma resolución aquí en España y votaron en contra el PSOE, Bildu, Podemos, Esquerra Republicana, la CUP, el BNG, todos votaron en contra de condenar al comunismo como lo que es, como un régimen criminal, ¿no? Sí, el problema que tenemos en España es que el gobierno que tenemos, evidentemente está formado por todos estos partidos comunistas, terroristas, independentistas y, claro, pues unidos pueden sacar adelante muchas iniciativas. Tenemos ese problema, don Javier, pero en cualquier caso tenemos unos países en la Unión Europea que prohíben la creación, la fundación de estos partidos. Por tanto, esa es la referencia que debemos tener y, sobre todo, con esta guerra de Ucrania, pues esperemos que gran parte de la población española que votó a Podemos y que votó al PSOE, pues que se dé cuenta que está en serio peligro la democracia occidental en muchos países de la Unión Europea y está en juego que volvamos otra vez a la Guerra Fría, incluso a una, yo no lo quiera, a una guerra nuclear provocada por el comunismo que sigue muy vivo y no como algún partido de la derecha española y algunos países occidentales que creían que Putin no era comunista y que Putin pues era un aliado, simplemente porque potenció una especie de capitalismo de Estado a través de unos oligarcas multimillonarios, pues que se hicieron multimillonarios gracias al calor de la Administración y porque Putin lo quiso para luego ese dinero de estos oligarcas utilizarlo en este momento cuando le hiciera falta y es la imagen que ha dado Putin como una especie de nuevo capitalismo, pero en realidad era un sistema comunista encubierto. Se está comprobando en este momento porque la invasión de Ucrania en sí misma es un acto comunista, es decir, es una guerra sin provocación, simplemente para anexionar un país que anhela una democracia occidental, incluso ha pedido la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, y entonces, claro, Putin no quiere un país occidental, una democracia al lado de su dictadura, porque evidentemente podría ser un espejo en el que se mirarían los ciudadanos rusos. Es algo parecido a lo que ocurre en España con Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que más crece económicamente debido a las políticas de reducción de impuestos y liberales que impone Ayuso y lo que quiere el gobierno comunista es que no vean el resto de ciudadanos que esta comunidad despega y el resto de comunidades no, porque están bajo el influjo socialista. Es un caso parecido, el de Putin con Ucrania, desde mi humilde punto de vista. Pues deseemos que los ucranianos consigan deshacerse de esta amenaza. No quieren volver a pasar por el pisoteo que supuso la dictadura comunista de Stalin y no quieren que ahora esa misma dictadura comunista vuelva de la mano de Putin. O sea, que les deseamos lo mejor y consigan rechazar ese ataque. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y que tengan todos ustedes un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Buenas noches. Yo creo que tenemos que ser serios y por más que a algunos les guste el gobierno de España o no, lo que no se puede decir es escoger... Escoger...